El enjambre Zerg El enjambre Zerg vino como se predijo Y los protos se alzaron en su contra La flota de invasión está lista Te esperamos tus órdenes, Jerarca Hoy retomaremos nuestro hogar Ahora los el naga que nos crearon a todos regresan La galaxia arderá cuando llegue Qué apropiado que nos enfrentemos juntos a la extinción Amon lo susurró en las estrellas Te habló de la ruina De la extinción Del fin y de todas las cosas El destino de la creación está en juego Mi vida, Borajúr No curioso El destino de la creación está en juego